¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa a Apple? Soy Nexus HD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo episodio de The Forest ¿Os acordáis que ayer recibimos un par de palizas Por parte de... ¿Por qué somos todos negros ahora, tío? O sea... Menos el Chori El Chori es así... Morenito, pero... Bueno, en fin, da igual La cosa, lo más importante, ¿vale? Ayer recibimos unas buenas palizas Nos reventaron bien el ojete ayer Conseguimos construir otra vez la cabaña, pero Ahora mismo lo que nos falta... ¡Uy! Ese viento que se ha levantado de golpe, loco ¿Ese viento? ¿Ese viento? No sé, he escuchado un viento así de golpe, muy fuerte A ver, más importante ¿Qué tenemos que hacer ahora, vale? Tenemos que prepararnos para antes de que llegue la noche Para no recibir otro ataque Una vez estemos bien puestos y tal O sea, bien preparados y tal Ya saldremos a explorar, pero de momento Tenemos que hacer la casa, tenemos que hacer las cosas Y que no nos revienten otra vez Como antes, si puede ser, ¿vale? Así que, importante, chicos Voy a hacer una cosa que va a ser Lo que nos va a salvar de este tormento Nos va a salvar, mirad ¿Quieres lo que voy a hacer? Primero de todo Primero de todo, uy, ¿qué es esto? Ah, vale, no, esto es lo... Primero de todo, vamos a hacer... ¿La hoguera la habéis hecho ya? Estoy haciendo una hoguera, pero esta se rompe, ¿eh? ¿Cómo se rompe? Pero no toquéis que me estoy haciendo comida Que tengo hambre Quietos, a ver Aquí vamos a poner los palos, ¿vale? Aquí van a estar los palos Esto va a ser provisional de momento Luego ya si eso lo descubrimos o lo que sea Organízalo, a ver Vale, aquí palos Poned vuestros... Nuestras mierdas de palos ahí A ver, esos no mongoles Mierda, los dos tontos con los dos palos Los únicos dos palos que no se pueden meter Bueno, a ver... Casi me matas Estoy poniendo palos Aunque tenga la lanza en la mano No significa nada, mongolo Aquí más palos, aquí Vale, vale Venga, más palos ahí Pero... ¿Qué se supone que quieres hacer hoy? Esto es el almacén Hoy vamos a hacer una... Vamos a hacer una de este hoy Venga, ir construyendo las cosas Pero si me he dejado todos los palos... Bueno, pero te cojo los palos y los pongo ahí, ¿eh? Sí Bueno, pero ¿cuántos palos quieres hacer tú? Pero que... Eso es el almacén, loco Eso es para poder ir guardando cosas Mira, tendedero de pieles No sé para qué es esto Ojo menos... Cesta de huesos Esto también va a ser importante, la cesta de huesos Vale, yo voy a pillar ahora el palito por aquí Vale, importante, ¿vale? Vamos a hacer... Yo voy a poner la... La... Lo que viene a ser... La muralla, ¿vale? La muralla de... 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 de troncos ¿La hacemos de troncos o de rocas, la muralla? De troncos, ¿no? De troncos, yo creo, ¿eh? ¿De troncos mejor? ¿Va a ser definitiva la casa esta? Sí Pues... Bueno... Como veáis Si queréis la hacemos de piedra ya Pero no sé A lo mejor cuesta muchas piedras No, troncos es mejor que de piedras, ¿eh? Ah, pues hacemos de troncos, loco Vale, vale Voy a hacerla... Tampoco que sea muy grande, ¿vale? Que sea... Que nos proteja y tal Pero que tampoco sea ahí... Gigantesca, ¿vale? Vale... Luego haremos extensiones, ¿vale? De la casa O sea, en principio es así Pero luego haremos extensiones En plan de... O sea... Iremos... Iremos alargando la casa Según... Veamos... Las necesidades que tenemos, ¿vale? De momento tenemos necesidad... Una necesidad muy básica, de momento Estoy aquí haciendo la casita ya Ahí va Vale, perfecto Ya está Ahora me falta poner... Una entradita me falta poner Vamos a ponerla por... A ver esto... Ah, mira, aquí esto es... Ahí está Una entrada con pestillo, loco ¡Me cago en la leche! Si es que... Con pestillo, compañero Mira, aquí la entrada con pestillo Aquí vamos a poner... Una ventana Aquí otra ventana... Aquí otra ventana... No, mira, tú no sabes lo profesional, ¿no? Constructor Lagarto, lagarto, lagarto Que se vayan bien... ¡Cuidado que hay todos mis aquí detrás! ¡Me cago en la leche! ¡No, martirias! ¡Ya, chicos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! Voy a sacar la maza que me he hecho... La maza que me he hecho... Esa de... de... de calavera Está aquí... ¡Uy! Muere otra vez ¡Fepa, que te quemo! Es que es tonto ¡HOLLA! Tengo una maza hecha con manos y todo, tío ¡Claro, Nexus! Tranquilo, tú con tu mano... Esto no es una mano, ¿no, Nexus? Sí, sí Te he hecho una mano de la maza que tengo ¿Lo pillas? Sí, le he pillado, sí, Nefa Gracias por la broma, de verdad Sin ti, no sería lo mismo esta serie Gracias Sin ti, no soy nada Una gota de lluvia Fes, va, pero que si está muerto Dilo, desgraciao Me ha tirado, me ha tirado Me ha tirado, ayuda, ayuda Me ha tirado a mí también Tranquilo, chicos ¡La mato! ¡Toma, pega, pega! ¡Oh, que me ha reventado, eh! ¡A mí! ¡Tú, que se está riendo la tía! ¿Alguien me puede revivir? ¡Aún está viva, aún está viva! ¡Cuidado a la que te vi sin entrar! ¡Uh! ¡Lo he matado, menos mal, chaval! A ver, ahí está, perfecto Esta ya se está quemando Pero que coger los cadá... Mira, coger las mazas estas que hay en el suelo Que esas mazas son la leche ¿Empezamos a construir cosas o qué? Sí, sí Repite, drogadicto de la esquina ¡Uh, loco! Ojo, que va a caer un árbol, ¿vale? Y con cuidado, no vaya a ser que muera alguien Vale ¿Para de qué lado cae? ¿Este, oeste, sur o norte? Eh, Nefa se ha quemado y ha muerto Cambio y corto ¡Miradlo! ¡Paso, que voy ardiendo! Joder, macho Es que no tengo vida ¿Quieres tirar el árbol ya, Ferba? Me está poniendo nervioso ya el árbol del Facebook, tío ¿Quieres tirarlo ya el árbol? Ahí va, ahí va Me ha costado, eh Y ahora es que me parte la espalda Nefa, Nefa, apártate, Nefa, apártate ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Y me quemó otra vez ¡Que me quemó! ¡No! 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 Te pueden parar de quemar ya, de verdad, macho A ver, tenemos que reunir 21 palos Y 62 troncos Ya podéis empezar a a sacar troncos, compañeros Madre mía, chaval Dejad las piedras aquí, las que tenéis Venga chicos, confía en vosotros Antes de que vengan los zombies esta noche Que si no vienen los zombies esta noche, nos revientan, loco ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Como el hombre del saco? ¿Como el hombre del saco? Sí, no, que viene el hombre del saco no, es que van a venir, nos van a reventar Y no tengo comida tampoco Me cago en la leche, ¿no he tenido un pescado yo por aquí? Con el que le pegué El pescado ese con el que le pegué al Nefa en la cara Mira, le decía, aquí está ¿Cómo? ¿No te acuerdas que a quién le pegué con un pescado en la cara? Choli ¿A Choli le pegué? No sé, por descarte ¡Eh, zombie, zombie, zombie! Espérate, espérate, no le hagan nada, no le hagan nada No le hagan nada No le hagan nada, eh Tranquilo, tranquilo, le voy a ofrecer comida Niño Mirad lo que tengo, niños Tranquilos, tranquilos, tranquilos Es comida solo Ten un poquito, ten ¿Estás dialogando con los zombies? Ten un poquito de comida, ten Mira, no me hace nada, mira, mira, mira Mira, no me hace nada, mira Mira el Choli con los trocos del mongolo Que te encuentres al zombie de cara, tonto Me cago, mira que mongolo que es el Choli Míralo, tío, míralo, es que Jodiendo aquí los... ¿Qué le ha pasado al zombie? Se ha vuelto loco ¿Has visto como ya no nos pega? Le he ofrecido comida Era suscriptor Arre Hola No, no, es que... Me he quemado, me cago en la leche Es que Choli, ¿dónde voy a poner la hoguera? Choli, es que mira que... Has puesto la hoguera al Choricillo en un sitio que me cago en la leche Ostia Arbol va, cuidado las cabezas Poder Faceback, tío, de verdad, eh, macho Es que así no se puede... No se puede trabajar Tío, qué locura, macho Esto es una locura Esto es demasiado, tío Espérate, que lo vuelvo a ofrecer ¿Qué le pasa? Pero que no le pegue al Choricillo, eres tonto Y encima está muteado el Chori, ¿sabes? El mongolo Encima Uy, uy Ah, me he quemado Choricillo, quita esa hoguera Tío, es que el Choricillo, macho Ponle las hogueras ahí ya puesta para que nos quememos, tío Eso está llevando los... ¿Quién se está llevando los huesos? ¿Quién es el Lister que se está llevando los huesos? No sé, yo no he cogido ningún hueso Los de la hoguera ¡Ah, una araña! Una araña ¿Veis como hay araña? Que no estaba loca Que le has reventado, tú Árbol va, cuida las cabezas Tío, Facebook, me cago en la lección Me daos miedo con los árboles, te lo joder Tío, me está poniendo nervioso con tanto árbol Yo por ahora no he matado a nadie, eh, con los árboles Venga, Choricillo, te ayudo Venga, ahí, ahí Dale, ahí Dale, fuerte Madre mía, que rápido los talanos, de verdad Cuidado para allá, eh Tanqui, tanqui, yo estoy yendo por palos Oye, ¿y si os limpiáis la sangre, Cranks? Que a lo mejor así no vienen tantos Limpiar la sangre Sería buena idea Pero si yo no tengo sangre encima Porque los mato con un arco ¿Hay un zombi trepando un árbol? ¿Qué dices? Y trepando los árboles Ven, 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 ven Mira, allí delante El árbol justo está cruzando el río El primero Hay un de estos ruidos Entonces, ven, ven Pues lo voy a bajar rápido Espérate Le talamos el árbol Le talamos el árbol Lo vas a talar del árbol ¿Dónde está? No, arriba Talale el árbol, talale el árbol Rápido, rápido, rápido Talale, talale, talale Qué gracia le va a hacer Talale, talale, talale Que ha saltao, que ha saltao, que ha saltao ¿Qué dices? ¡Oh, qué cojones! Me cago en la leche No la he hecho la gracia ¡Que eso estaba pegado! ¡Me cago en todo! Ahora si no me va a subir No, 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 no tranquilo, no, no me pegues No me pegues Soy amigo, soy amigo Es que están dando vueltas por aquel árbol, tío Son muy pesados, eh Son pesadísimos, tío ¡Mírala! ¿Quieres dejarme en paz ya, joder? Me parece como mis novios, no me deja en paz ¡Déjame en paz ya! ¡Déjame en paz ya! ¡Déjame en paz ya! Estás como la vecina, estás todo el día... ¡Mierde! ¡Y me mata la muy perra! El Fepak cuando sale de fiesta con sus amigos Parece un zombi de estos Ese viene el son de paz ese, eh Le voy a ofrecer un poquito de... un poquito de alcohol ¡Armobal! Le voy a ofrecer el alcohol, le voy a ofrecer el alcohol, a ver si quiere ¡Niño! ¡Eh! ¡Compañero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te va uno por allá! ¿Qué dices? ¡Tengo alcohol yo! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mierda! ¡Mierda, joder! ¡Me ha matado! ¡Eh! Esto va a ser más complicado de lo que he pensado Es que hay mucho... Dejad ofrecer drogas a los niños y damelas a mí Moros azules hay aquí Las azules se pueden comer ¡Cuidado árbol! Es que es un desgraciado, tío ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ostias! Espérate, que se quema, que se quema, que se quema Deja de quemar, que se quema, Chori ¡Ay! ¡Pues no se ha quemado! ¡Me cago en su madre, joder! Me da a mí que no se quema, eh Tranquilo, le meto yo, le meto yo, le meto yo Que yo tengo una puntería con el arco Me llamaban... El Legolas, mírale ¡Pero dale la cabeza, que lo matan de una! Tranquilo, choricillo Toma ya No muere, tío No muere, tío No muere, macho ¡Ah, que puedes cambiar de flecha! Sí Ah, no sabía eso, tío Que puedes cambiar de flecha Vale, a ver, los huesos es colocarlos aquí Uff, que agobio, macho Es que... Es que en modo difícil vienen un montón de zombis, tío Espérate, aquí... Voy a poner otra puerta aquí, ¿vale? Es que no es que vengan muchos, es que no paran de venir Todo el rato Por eso tenemos que hacer una buena defensa, compañeros Y hay que hacer pinchos también En la puerta y eso, ¿sabes? Unos buenos pinchos ahí, chaval Limpiarlos aquí al lado del lago, que en el lago hay un... Hay un charquito que está fantástico Sí, sí Árbol vas, cuido las cabellas Sí, árbol vas cuando ya se ha quedado hace dos horas el árbol, ¿sabes? Eso, ahí pongo a prueba los reflejos Los zombis no los desaprovechéis Cogerlos y meterlos en la hoguera ¿Cómo se crece la armadura de huesos? Nefa, todavía no Que ya sé que te la vas a hacer y... Todavía no podemos hacerla, espérate Por eso faltaban huesos Que los huesos necesitamos hacerlas para otra cosa En verdad entre cuatro, tío, estoy flipando lo rápido que farmeamos, ¿eh? Entre cuatro Súper, nunca en mi vida había farmeado con tanta gente, tío Es que es súper rápido, tenemos ya una base súper grande Y fácil, ¿sabes? En un nada, de rato Pero no veas, ¿eh? Porque está complicado, ¿eh? Eso de que vengan todos los zombis y no te dejen tranquilos Ya, eso sí Madre mía, hemos desfuestado ya medio bosque, loco Tenemos aquí ya, chaval Hay que hacer trampas, ¿eh? También para zombis O sea, para... para caníbales Ponleos un kebab y ya verás como cae Chori Eso es lo que voy a decir, mientras no pongamos kebabs Coger palos también y eso, y irlos dejando, ¿eh? Madre mía, ¿cómo estamos farmeando los troncos, chaval? Ya, ya, es que van los troncos ahí, chaval Si ya tenemos media base hecha, loco No, que media, ya tenemos la... La mayoría de la base hecha, ya Madre mía, si hemos puesto aquí hasta... Hasta el palico, míralo Vale, aquí se pone... Poned los huesos en la caja de poner huesos Que ya está hecha ¿Y los huesos que los pilláis de los zombis? Hay que ir a los huesos, sí Hay que quemarlos, hay que meterlos en la hoguera Y cuando los tienes en la hoguera se queman y serán huesos Está anocheciendo de cracks Si, por eso mismo estoy diciendo que caemos rápido esta mierda Si, 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 yo estoy llevando más troncos Árbol vaaaaaaaah Ahí está, perfecto Pero tendríamos que ir a recolectar cosas, ¿eh? Porque no tenemos antibióticos ni nada, eh Ya, ya, no tenemos antibióticos ni nada, lo sé Pero es que tampoco podemos hacer mucho más, ¿sabes? Si, pero es que sin base hay que no sirven los antibióticos Claro, vale, hay que hacer luces, tío Para que podamos ver por aquí, por la base Eso sí, limpiad el hacha, eh, antes de que salga de noche Si Hostia, teníamos que poner Nexus, hazlo de... Lo del agua Ah, lo del agua, espérate, es que no se me acuerdo muy bien como se hacía Tiene muchos crafters que no salen aquí, eh Que si aquí se pueden hacer pero no salen, tío Ah, mira, si lo tengo, tengo, tengo Vale, le he puesto ya lo del agua Mira, que nos quedan pocos troncos ya Vale, eh, aquí abajo tengo una luma No quiero hacer ya el corta rollos Que sin el paquete ya he pesado No lo he pesado, eh Tío, no veo nada, tío Buah, ya no se empieza a ver, tío ¿Están viniendo los zombies ya? No, no, que no se empieza a ver nada, digo ya Pues yo sí que creo Árbol, árbol, ojo, las cabezas Está en la otra punta, ¿sabes el tío? Prefiero avisar, no decir nada y que de repente uno se desluque Como viene siendo a ser habitualmente aquí Está todo ya, ¿no? Chicos, venid aquí y poned cinco troncos más Y cinco palitos Para hacer una hoguera grande de estas, ¿sabes? Ahí, ahí, ponlos ahí, ponlos ahí Muy bien, muy bien, chori Ah, sí, creo que le hemos puesto al revés, ¿no? El seguro este Sí, lo hemos puesto al revés Para que puedan abrir los zombies, sí Claro, que se sientan como en casa, tío Bueno, podemos subir por aquí arriba Ojo, falta un tronco, eh Falta un tronco, chicos Voy, voy Me la juego, chavales Ya está, ya no vuelve Feltback salió y nunca volvió Recordadme como un héroe A mí me sobraba un tronco, pero me estoy encuéntralo ahora, ¿sabes? No se ve nada Busca, chori, por aquí tiene que haber un tronco, en este árbol Nexus, no te quiero meter presión, pero hay dos hombres fuera de casa Que están viniendo con troncos Eh, vale, cerro la puerta, cerro la puerta Sí, sí Espérate, que no puedo Es que, claro, no la puedo acabar porque no... Ya se me sacó la 1 2 Ya está A ver, pues venga, vamos a encender la antorcha esta, a ver Pero eso no traerá más gente ahora Uh, mira, mira, mira Lo estoy escuchando ya, eh, tío Los zombies Yo no quería decir nada, pero mientras veníamos he escuchado un poco, eh ¡Hostia! Ojo Bueno, buenas noches No, mira, que, 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 ahora se llenará esto de agua, mira chicos, ya podemos beber Mirad lo que he hecho aquí, lo de la tortuga De una no, no, eh No queda agua No, 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 no ha llovido lo suficiente todavía Espérate ¿Puedo echar vodka? No 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 podemos dormir aún No se puede aún ¿No se puede por qué? Nooo... Se Uy, que vienen un montón de zombies, vienen muchos, vienen muchos ¿Qué ha pasado? Levantame, 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 porque es que voy sin vida, tío, todo el rato Y por el frío Hay uno ahí, eh, tío Hay uno ahí, fuera, tío, que está Que lo quemo vivo, eh Que lo quemo vivo Están aquí, están aquí, están aquí fuera, están aquí fuera, tú Muy bien Muy bien, nefas, yo me gusta, que te quemes bien Están aquí, míralo, míralo, míralo Están ahí, míralo, míralo, están ahí Aquí fuera Uy, está aquí saliendo Míralo como tontos Míralo Eh, poned ya Yo me voy a subir aquí para verlos Están dando vueltas a la casa, tío Míralo Tío, ese es grande, eh Sí, sí, estos son grandes ¿Le tiras eso? ¿El cóctel este? No tiras nada, choricillo, que aún vas a quemar la casa, mongolo, o sea Tío, porque no puedo subir aquí, macho, me cago en la leche Hay que hacer... ¡Me raidean! ¡Me raidean! ¡Me raidean! ¡Me raidean! ¡Me raidean! ¡Hostia, pero qué cojones! ¿Cómo lo han roto tan rápido? Se ha durao, eh, ha durao, eh Se ha raideado ya Se está quemando, se está quemando, déjalo que se quema ¡Tonto! Toma O igual que me ha dado Y aún no se puede dormir, loco ¡Vale, vale! ¡Vale, le he dado, le he dado, le he dado! ¡Joder! Cómo pegan, tío ¿Le puedes coger las flechas del pecho, loco? ¡Déjalo, first bite! ¡Déjalo, déjalo! ¿Dónde está mi hoguera? Sí, pues yo no tengo... Miren, hay uno ahí a la derecha No disparar flechas desde tan lejos, Chori Espérate que se queme, que se va a quemar ¡Mira, mira, mira! ¡Déjalo, déjalo que se queme! ¡Déjalo que se queme, Chori! ¡Para de gastar flechas! ¡Pero que no tengo flechas, que yo no soy yo! ¿Quién es este? ¡El Nefa! ¿Quién para de gastar flechas, Nefa? ¡Joder! Ahí está, venga, muerto ¡Buena, buena, buena! Luego se las recojo las flechas Y este mongolo Se va... A la hoguera A la hoguera Ahí está ¡Joder! Así me gusta Aquí hay dientes de Hannibal también ¡Joder! Es que rápido nos ha roto la mierda esta, ¿no? No Anda, que ha durado No ha durado mucho Bueno, si podemos dormir ya, va No, no No, no podemos Si queda la mitad aún, loco ¿Qué dices? ¿La mitad todavía? Sí, no sé por qué Joder, vienen un montón de zombis de esos, tío Uy, que está mirando mal, ¿eh? Este lo reviento yo ¡Uh, qué gencio le he dado! Uy, ya está cabreado Mira, mira, mira cómo lo reviento Mira cómo lo reviento, mira cómo lo reviento ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, lo hemos matado, lo hemos matado! Voy a por su guarda Por el cadáver ¡No, no, no, no! ¡Tanquilo, tranquilo, chuelcillo! ¡Tanquilo, tranquilo! Tenéis todo miedo, ¿eh, tío? Que... ¡Ojo a los jueces! Estás acojonado, loco Vienen más Me creo que vienen más Míralos, míralos ¡Qué pesados que son, tío, macho! Me han durado mucho, ¿eh? Nuestra defensa de casa ¡Joder, macho! Hicimos dos horas para hacer la defensa Y en un momento nos la han roto toda, tío Ya ves Pero en dos segundos se ha caído Flipante, tío ¿Dónde es que se lo han pensado mucho? Tío, soy el único que te ha reventado de vida No, yo también te he reventado ¡Joder, Dios! Tengo un cuarto de vida Tanta hoguera Tanta hoguera, pero no se puede poner cocina Aquí, no se puede cocinar nada aquí Vale Coger troncos y ponerlos aquí Muy bien, Nexu Buen trabajo Pero qué frío hace aquí, ¿no? Sí, sí Mi personaje es el tiembla de la mano Mi personaje, tío Está nervioso Hombre, está acojonado Te has roto la muralla Dos hostias Cuidado, eh Cuidado Vale, creo que podemos hacer trajes de la nieve, ¿no? Me parece O sea, trajes más... Más mulliditos, ¿no? A ver, voy a mirar Ah, sí, pieles de animales Uy, 95% de cordura Esto es por culpa del choricillo, macho Claro ¿Por qué? Tiene hasta la hueca O sea, claro Todo lo que hacen los demás Dice el choricillo Pues normal Hace una hoguera, Nexu De las grandes normales Para poder cocinar Sí, pero no la pongas en medio Como la de Chori A hacerla vosotros, cabrones Espera, la hago yo, la hago yo Pues no la pongas en medio del choricillo Ponla a un lado No, no, la tengo en la finita Ahí Ponedos ahí Y os calentáis un poquito, niños Ahí Todos juntitos, eh, bien arrimaditos Ahí, ahí, ahí Dejadme la comida que he puesto Que me voy a morir Uy, que está lloviendo Me cago en la leche No sé Claro, claro Mira, Nexu Es como está aprendiendo, eh A hacer cosas, pero... Joder, que si yo soy el que más sé de Google este Desgraciados De nosotros Que va, aquí soy yo Sí Es el rapaz Que se tiran los árboles encima al solo Bueno A ver, me retiro Nefa Que es mentiroso Teníamos que haber hecho una muralla de piedras Que es más resistente, tío Mira que lo he dicho, eh Mira que lo hemos dicho Y yo Lo hacemos y... Y... Lo he dicho y... Y el Chori No, de palo, de palo No, de palo, de palo No, de palo No, de palo No, de palo No, de palo Tranquilos Tranquilos, chicos Tranquilos Tranquilos, estamos Mientras no vengan Voy a poner canello también, eh Mira, vamos a hacer una lámpara de calavera aquí Para que nos alumbre los días Vaya Ahí está, mira que bonito Mira que bonito Wow, wow ¿Qué ha pasado? Aquí cucaracha morena Cucaracha morena Cucaracha morena Corte Me... Aquí, claro ¿Cuál del desierto? Cucaracha morena Tratací, volto y claro Cambio Tenemos un infiltrado entre nosotros Se llama choricillo Tienes que decir cambio Si no dices cambio No puedo contestarte Cambio No, no tengo cambio Solo uso tarjeta No, pero tienes que decir cambio Cuando acabes de hablar Cambio Y corto No lo he desbloqueado Monster Pone ¿Habrá algún monstruo por aquí? ¡Mongolo! ¡Cambio! Porque para corto ya tenemos el choricillo ¡Uh! ¡Uh! ¡De pechito loco! Aquí, aquí el blanquito del grupo Cuidado, cuidado El blanquito del grupo Bueno Tampoco tan blanquito, eh O sea... Si, si No se, no me veo ¡Uy! ¡Uy, lo voy a tirar con uno, Nefa! Vale, lo he hecho, no Le he pegado Lo he visto, lo he visto Like y me suscribo Le recojo y lo peco aquí, venga Pues no podemos dormir O sea, al final vamos a ser nosotros los caníbales Y ellos van a ser los normales ¿Sabes? O sea... Sí, sí Giro del argumento, ¿sabes? Pocos caníbales me parecen, eh Pocos caníbales me parecen Si todavía no se ha comido ninguno Es para no gastar flechas porque luego no van a tener cuando... ¡Uh! Oye, que... Hoy es... Hoy es luna... Luna... Tapada, ¿de esa? ¿Cómo se llama? Eclipse No, hoy es miércoles No, eclipse, mira, mongolo Eclipse de sol Eclipse de luna No, luna nueva, ¿se llama luna nueva? Joder, macho Mira que... El astrólogo Tenemos aquí Eso, eso, eso Eso, eso, eso ¿Qué tenés ahí? Végatela ¿Dónde? Hay que cerrar la puerta, chicos, ya está ¿Quién se ha metido dentro? ¿Quién se ha metido dentro? No, no está dentro, chiritillo No está dentro, tranquilo ¿Dónde está? Está aquí, mírala, 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 mírala Está aquí, le he pillado Le he pillado, compañeros Le tocas esconderse a ti ahora Arre, estoy jugando el tontito ¿Dónde está, tío? No lo veo Mira, está ahí, está ahí, está ahí ¡Eh, eh, eh! ¡Déjala, déjala! ¡Que lo tira! ¡Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado! Toma 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 Vaya, tirá con le pegado, eh Tiene toda la cabeza Tío, pero ¿cómo puede ser que nos rompa la defensa esta tan rápido, tío? En serio Pues lo que es por la dificultad Puede ser O sea, que hay un montón aquí, tío Mira ¡Ojo! Hay un montón de... ¡Moríos ya, desgraciados! ¡Felva, cuidado! ¡Felva, que apártate! ¡En todo el medio, eh! ¡En todo el medio, eh! ¡En todo el medio, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vienen muchos, vienen muchos, vienen muchos, eh Sí, vienen muchos Sí, vienen muchos No, y me pega, y me pega a mí, pero... Poneos al lado de la hoguera Poneos al lado de la hoguera que se quemen Uno muerto, uno muerto aquí Poneos al lado de la hoguera que se quemen Se está haciendo de día ya, eh Se está haciendo de día ya Vale, vale Lo meto en la hoguera ¡Vale! ¡Que no lo cortes! ¡Nefa, no lo cortes! Que pelado está vivo Ah, vale Se ha quemado, se ha quemado este Este es tonto Vale, vale Buena, buena, buena Es choricillo este Mira, mira como se equivo ¡Ay, que me da! Vale, bien, bien, bien ¡Oh, chicos! ¡Ya podemos dormir! Sí, ahora que te día ya, ¿no? Sí, que tío Vale, importante Ya hemos aprendido una lección buena Eh... No hacer casa Finalmente muerde ¡Ay, que dios mío! Matadlo, matadlo Con esto vamos a hacer una señal Para que no vengan más zombies de estos, tío Dale, 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 dale Con esto vamos a hacer una señal Joder, estamos rodeando, eh Quietos, 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 quietos Le voy a cortar la cabeza Ahí Dale duro ahí 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 Toma, que sufra ahí Espérate, voy a cortarse la ahí Que no veo mucho, la verdad, aquí Que a ver si le voy a cortar otra cosa A ver... La cabeza Ahí está Poquito a poco Que esto cuesta, que está la columna aquí vertebral ¡Uy, se ha ido volando, loco! ¡Me cago en la leche! Madre mía No es esto el carnicero, ¿no? Vale A ver, un brazo Chicos, hay uno con una luz ahí en la cabeza Ahí No, no, es iluminado este La pata, cuidado con la pata, que salen volando las cosas Me cago en la leche Chicos ¿Qué? Este parece que tiene una señal de tráfico en la cabeza Uy, míralo, es verdad Espérate, que me falta un brazo Jajaja Eso que, para pillar el wifi Para pillar el wifi La antena del wifi Jajajaja La antena del wifi, míralo ¿Dónde vas con el wifi, tonto? ¿Dónde vas con el 5G, chaval? El 5G No se mueva, no se mueva ahí Tengo... Uy, me voy a lavar porque estoy todo lleno de zombi Tienes hambre, consigue algo para comer Y tienes sed, consigue una fresca para beber, vale Uy, Nexus, hemos sacado los dos bañándonos juntos Que casualidad, eh A ver, vamos a ver Eh, compañeros A ver, voy a hacer Varias cosas, ¿vale? Entre ellas voy a hacer una señal para los zombis Para que no vengan tantos zombis, ¿vale? A arreglar la muralla Ir arreglando la muralla Ir arreglando la muralla Espérate, ahora vengo Voy a poner aquí Lo que necesitamos hacer para la muralla y eso Pero antes voy a hacer un brazo Me voy a comer un brazo antes Pues tienes que secarlo antes No seas un canibal, loco Pero es que no tengo carne ni nada Hay que poner un tendedero eso Por poner carne Mira quien se ha quemado Mira quien se ha quemado Mira quien se ha quemado Me revive ¿Quieres poner comida? Estoy poniendo, estoy poniendo comida Sí, he puesto He puesto comida, ¿me la habéis quitao? No, no, no Yo he puesto comida mía Yo te he pillado un montón de pájaros Ahora os enviaré O sea, fijaos que ya no quedan árboles Y la rotonda Ya, no quedan ya árboles ¡Hombre! ¡Argles! ¡Ojo! ¿Me has quitado mi comida? Que no, que esa era la mía Pero que he puesto Pongo dos de comida Se come los dos Y rompe la hoguera, ¿sabes? ¿Pero qué dices? FESPAC Míralo Qué desgraciado No te imputes cosas, FESPAC Pero si no Ya no me queda comida Le ha puesto Aitoa Y se la ha comido tan ex Desde que estamos en la isla esta Y se va para la noche con sus amiguitos esos Juan, ¿tienes palos? Estoy haciendo aquí para la muralla Otra vez la mierda de muralla de palos, tío Que le han roto de dos hostias, tú Has visto que eficiencia, ¿eh? No la has construido que ya estoy poniendo palos Muy bien, EFA, así me gusta Esta hay que repararla, esta, tío ¿Cómo no la has reparado? Aquí falta una... Esto hay que repararlo, esto Voy a acabar la de romper para volverla a hacer Ahí está Pues porque hay que poner defensas por delante, tío Se pueden poner... ¿Cómo se llaman? Los... Pero trate lo mismo A ver, volvado, cito las cabezas En verdad nos estamos organizando bien, ¿eh? Vale, a ver ¿Verdad? Nos dejan en otros solos En una isla nos pesan a la media hora todos reventados Como si ya hacemos dos meses No dura ni medio día yo, o sea, en una isla Vale, hay que hacer defensas para que no vuelvan a pasar lo que nos ha pasado ahora Como por ejemplo poner trampas Trampas estaría bien, trampas Además no son muy caras las trampas Mira, vamos a poner una aquí Esas trampas nos hacen daño a nosotros también Sí Esta sí Así que mejor no la utilicen ¿Vale, Churicillo? Bueno, si yo lo digo por todos, no por mí solo, ¿eh? Voy a poner trampas por donde nos han atacado antes, ¿vale? Por aquí también nos han atacado ¿Qué coño? Pared de pinchos defensivos Mira, pinchos... Defensivos O sea, pero no veis troncos los pinchos ¿Pero cuántos troncos hay que faltan? No, ojo, estoy todo rato picando y cada vez hay más Ya ves Todo usa troncos, ¿no? Prácticamente Prácticamente Sí, prácticamente sí Estoy poniendo unas cuantas paredes defensivas, ¿vale? Claro, claro ¿Cuántas cortes a Nexus tú? Uy, una tortuga de esas, mira, la voy a laventar Así que tengo otra vez concha ¿Así que tengo otra vez concha? Claro, la concha esa Podemos hacer también una catapulta si queréis Ah, mira, ya tengo las cosas estas para aprender a hacer Ahí está, a ver, vamos a hacer Cuidado las cabezas, niños, que este va para allí Ya verás Ahora cae en medio y nos parte media base ¿Puede? No Bueno, no sé Hay que hacer una tala ya, ¿eh? Es verdad Sé que no hay muchos árboles por la zona Pero tienes que hacer el esfuerzo ahora mismo, la verdad Nos está pasando lo mismo que nos pasaba cuando teníamos la base que a tomar por culo Que no teníamos árboles y teníamos que ir a tomar por culo para coger un árbol de mierda, ¿sabes? ¿Y las plumas dónde se consigue? Para los pájaros Depende A ver, tú un feedback no necesitas porque tú ya tienes plumas de por sí Así que... Te la deja en bandeja También puedes seguir al nefa, el nefa también tiene bastantes Si no, también podríamos poner esto de pájaro en los árboles Sí Bueno, a ver Podemos poner un nido de pájaro, tío A ver si viene algún pájaro La parte buena es que si necesitamos aceite, Churicillo va sacando por ahí Sí, va sacando siempre aceite Destaco de aquí, deberíamos ir a explorar la vago, ¿eh? Porque puede que hayan cositas por aquí interesantes, ¿eh? Oye, no seas así en plan locura, ¿eh? En plan llámame loco, cogemos unos carritos de esos para traer troncos También podríamos hacer unos carritos para traer troncos También ¿Carritos? Sí, ahora hago yo, espérate ¿Y me podéis llevar el carrito? Bueno, te buggeas mucho y puedes morir, pero sí Me la juego Vale, ya tengo hecha la trampa esta Anticaníbales ¡Eh! He escuchado a una tía que quiere irse Sí Mira, está ahí, está ahí, mírala Vamos a ver si cae... ¡Mira, la lagartija! ¡Cuidado, que te siguen, Nelson, que te siguen! ¡Lagartija! ¡Ven aquí, lagartija! Cuidado, que te estás siguiendo, ¿eh? Me da igual, quiero la lagartija esta Y la quiero ya ¡Vamos, me cago en la leche la lagartija! Nada, que corre mucho, la desgraciada Nada, que te den Si... la cordura la tengo bajo mínimos ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué te pasa a tu cordura? Pues no lo sé, se ve que esté medio loco Porque la tengo súper baja ¿En serio? Sí Esto plegaría muchas cosas A ver, esto... tengo que ponerlo... ¡Ah, mira! Vale, esto lo tengo que poner aquí Mira, mirad, venid aquí, chicos, que voy a hacer una... Voy a hacer una estatua súper chula, mirad Aquí pongo la cabeza ¡Oh, qué chula, eh! Espérate, eh Aquí pongo una pata ¿Y eso no sirve para quedarte una pata en el culo? ¡Me cago en la leche, chelicillo! ¡Quédete! Estás descontentrando Parece la pija, loco Parece... parece que estoy corriendo, ¿sabes? No sé si vas con Gaudi, ¿no? Me faltan los brazos, espérate Me estoy muriendo, pero es muy fuerte, eh Oye, si no he recuperado esta mina, ¿por qué es? Porque te falta comida y agua Mira, 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 parece que estoy corriendo, ¿no? Ojo, que tenemos una... una zombi aquí Ojo, que soy un... Ojo, que soy... Ojo, que soy una máquina, eh Soy Gaudí, loco, eh Que estoy yendo, mirad, eh Parece Benihil Chicos Nos están observando, eh ¿Quién? ¿Esto lo has hecho a propósito? ¿El qué? Este palo de aquí abajo, parece la pija ¡Ale, loco! Pues es un hueso ese mongolo ¿Cómo va a ser un palo? ¿Dónde está? ¿Quién nos está observando? En el otro lado del río, se ha ido corriendo Más le vale Le parto la madre Como vuelva Nos sobran un montón de piedras, tío, eh Podríamos hacer algo con tanta piedra Las de esto de la pared, ¿no? Podríamos hacer una pared pequeñita delante de la nuestra Y para el agua que tenemos, que esperar a que llueva Sí Igual llegan algunos riegos y se puede ver, pero creo que no está muy bueno No, te quita vida Haz el carrito, Nexus Vale, voy, espérate ¿Faltan más troncos en algún lado? No, no, no Yo llevo dos más Yo llevo dos más también Los dejo por ahí tirados Están dos fuera, en la barrera Ah, vale, sí De barrera suelta entonces Vale, ahí Este es un carrito para meter troncos Vamos a poner también alguna murallita Con piedras, ¿no? Ya que nos sobran las piedras, tío Sí, sí Pues nos sobran mucha piedra, eh 21 palos tú para hacer el carrito, ¿sabes? Ya, ya, se pasan muchos ¿Qué dices? Se pasan muchísimo con los palos, tío Se podría decir que te pegan el palo No sé Por lo menos Eh, eh, tenemos que poner ahora 248 piedras Dios Ya no sobran tantas, ¿no? Ya no sobran tantas piedras, ¿verdad? Ya no Vamos a ir cogiendo, va ¿Pero dónde se ha...? ¿Pero qué vas a craftear con 248 piedras, loco? He hecho una barrera alrededor de la barrera esta para fortificarla, tío ¿Sabes? Mira, el murallote lo has hecho ahí, loco Claro, he hecho un murallote todo grande, tío Bueno, este todo grande tampoco, ¿eh? Es grande el murallote, la muralla que he hecho es grande Miren cómo cogen piedras ahora, ¿eh? Miren cómo cogen piedras Mira, mira, mira Ahora hay, demasiada, demasiada piedra, eh Uy, nos falta piedra ahora Ya veis qué si nos falta Allá, ya no hay más piedra A buscar piedras, chicos Y nos faltan palos también, tío Madre mía, si nos falta de todo ahora, loco Si nos falta de todos, loco Los palos hay que ir a Sankisquina buscarlo ¿A Sank... donde? Sankisquina ¿Ey, esta araña? ¿Me puede picar y morir? Sí. La verdad es que muere la araña. Con las drogas que llevas dentro, se muere la araña. La haces contra veneno, ¿sabes? Yo estoy pillando comida para mis niños. Me carga un cocodrilo y voy para casa. ¿Qué dices? ¿Te has cargado un cocodrilo? Con mis manos desnudas. ¿A puñetazos? A puñetazos limpio. Sí, los huevos. Me subí encima de él, le coge la cara a Rek. Vaya película que ni el modo va a estar. Me está montando una, loco. A ver si veo algún animal de agua. Aquí no hay ninguno. Mira, me llama el loco, ¿eh? Nexus, pero mira lo que tengo en las manos. Con mis manos desnudas. Tía, me ha tocado un cocodrilo de verdad. ¿Yo? ¿Qué haces? ¿Vienes con la cabeza en la mano? Sí, vienes con la cabeza en la mano el tío. Claro, que aquí hay un cocodrilo, tío, loco. Ya te digo, loco. Un par de días más, ni ver gris. Me hace unas botas, chaval. Me hace unas botas. Con la carne de cocodrilo. Es la moda, ¿no? Uno matando a cocodrilos. Y el Fepa es orgulloso porque ha matado un pájaro. Ahora voy, ahora voy. Nos falta un montón. No hemos acabado todavía las defensas de las grandes estas, tío. Ahí hay que hacernos una bolsa para palos, para llevar más palos, tío. Una bolsa para palos. ¿En serio se puede? Claro, para llevar más palos. ¿Cómo se hace la bolsa para palos? Ahora te lo digo. Tienes que necesitar una piel de conejo. ¡Uh, conejo! Vale, vale, ya he acabado la cosa esta. Faltan muchas piedras, chicos. No quiero desanimaros, ¿eh? Pero hay piedras en todos los lados, eso es lo bueno. Joder, loco. No suben para atrás ni para atrás las piedras, chaval. Pregunta tonta. No se puede hacer un pico, ¿no? Si picar piedra. No. No, no. ¿Qué te crees que esto es? ¿El arco o qué? No lo sé. O el Minecraft. Vale, he dejado comida hecha si hay en crearme. La coman. Porque está ahí de jodrilo, re cazado. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer una cosa. Ya que tenemos más o menos la defensa más o menos hecha, vamos a ir a esta cueva de aquí al lado a ver si encontramos algo, ¿vale? Venir, chicos. Sería bien, sí. Sería un detalle. Espera, espera. Que los cobas suelen haber bastantes cosas en las cuevas. Vienen dos zombies, ¿eh? ¿A la base? ¿Quiere venir aquí, Fedback? Voy. Estaba llevando los troncos. Estoy yendo, eh. Estoy súper lejos yo. Aquí abajo se va a ver bastante agua. Uy, escucho agua, creo. ¿Veo como vosotros, chicos? Veo agua, veo agua, veo agua, chicos. Sí, ¿no? Se escucha. Sí, sí, se escucha agua. Y veo agua. ¿Cómo podremos subir, no? ¡Oh! ¿Qué coño? Me he caído debajo del mapa. ¿Qué va? Sí. Estoy debajo del mapa, loco. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros, Nexus. No, no quiero morir, que tengo muchas cosas encima. No quiero morir, chicos, quiero... No, dejadme subir con vosotros. ¡Arre! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No, Nexus! No viene el nombre, loco. ¡Así, miradlo ahí abajo en todo! Sí, está ahí. Tío, ¿qué hago? Joder. Bueno, pues me voy a matar. ¡Adiós, chicos! ¡Siempre te he querido! ¡Adiós! ¡Adiós! Dios mío, estoy viendo todo el mapa por debajo, tío. Era el mejor cantando Pimpinela. ¿Aquí se puede beber el agua? No. Sí, ya... ¿Qué rápido se ha olvidado? Fede mi muerte, tío, de verdad, eh, macho. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! Yo ahora veo... ¡Que caes aquí! ¡Que caes aquí! ¡Que caes aquí! ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡Y ha caído para abajo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Yo no te he visto! Estás tan acto bugueado, ¿no? Estás cayendo del cielo para abajo. Sí, tío. Veo un iceberg callazondo. ¿Qué cojones es eso? ¿Un iceberg? Sí. A lo mejor estoy escribiendo partes del mapa que no se pueden ver, loco. ¡Hostia, puede ser, eh! ¡Tío, cada vez veo esto más negro, tío! ¡Aquí cabo cañaveral! ¡Aquí caño cañaveral! ¡Estoy cayendo! Me oís chico No paro, sólo veo negro ahora No, eso es el futuro del chory Que pesado, venga a repetirlo, Nexo lo quiere decirte también Vale chicos, seguid la aventura en mi ¿Cómo os ha caqueado eh? Dice, bueno se hace de noche, yo me voy a caer en el precipicio Sí, pero es que estoy... Ahora mismo solo veo mis piernas y mi mano, ¿sabes? Porque tengo un mechero. Pues nada, no sé. No he esperado a que pasase esto, la verdad. O sea... No serás un saltador olímpico, ¿no? Por lo menos, no sé qué cojones está pasando. Estoy cayendo todo el rato, no pasa nada. No me muero, no pasa nada. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana a ver si podemos tenerlo todo. O qué cojones de lo que pasa. Si os ha gustado y queréis más, dadle un super like, por favor, suscríbete y hasta ahí. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.